Andando de tierra caliente de Guerrero a Michoacán Ay que bonita es mi tierra la región de Apatzingán Toda su gente es muy buena no me lo van a negar Sus mujeres muy hermosas y hombres a carta cabal Ahí tengo mi ranchito donde me voy a sembrar Maicito pa' las tortillas, las tortillas de comal Sandías y calabazas, esos goya con colí Estoy muy feliz con todo lo que me tocó vivir Tengo mi casa de adores con mi chaparra Por las tardes vamos juntos al pozo de agua Hay que re chulos vivir aquí en mi ranchito Y viendo crecer felices a mis guachitos A la meseta purepecha ya me voy a pasear Canta cuaro, Cherená, Tico y de Parancho a Cherán Carámpanos, José, Pueblos, Quiroga, Bonitos son Del Cristo de San Juan Nuevo recibo su bendición Tenemos puros hermosos y con mucha tradición Con molesta de handizos que nos roba el corazón Lo digo con mucho orgullo porque soy de Michoacán Y canto a Don Juan Colorado desde la sierra hasta el plan Paseando con mi caballo por esa plaza Y tocando una balón a un grupo de arpa Yo le doy gracias a Dios por mi zorranchero Y porque también me dio un pedazo de cielo Todo Michoacán es bello desde la sierra hasta el plan Y el estado de Guerrero es bonito por igual Con bellezas naturales y su bonito folclor Son dos pedazos de cielo y puestos aquí por Dios Ya me voy, ya me despido, solo vine a saludar Y a cantarles unos versos a mi lindo Michoacán Cantando los cuatro vientos en mi bonita región Arriba de mi caballo esta bonita canción Tengo mi casa de adoro, tengo mi chapana Por las tardes vamos juntos al pozo de agua Ay que re chulo es vivir aquí en mi ranchito Y viendo que ser felices a mis huachitos Música 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 ¡Gracias!